Nunca renunciaré, porque debo proteger mi orgullo como mago. ¡Aquí voy! ¡Duéndese los rayos! Si nos dejamos guiar meramente por las palabras de Walt Disney, podríamos decir que la magia se encuentra en todos lados, en la risa de un niño, en el mover de las alas de una mariposa, etc. Sin embargo, la magia en ese sentido es meramente figurativa y nosotros lo que realmente queremos es verla en acción con lujo de detalle. Nos referimos a combates explosivos que parecen espectáculos de luces, complementados por polvo de hadas y a sucesos que desafían las leyes de la ciencia como si fueran el reglamento interno de un salón de clases de secundaria en turno vespertino. Siendo honestos por más que quisiéramos, estas cosas difícilmente las podemos encontrar en los clásicos animados de Occidente, pero afortunadamente en el anime abundan y vienen en todo tipo de formas y colores. La forma en la que el anime aborda el concepto de la magia es verdaderamente espectacular, aprovecha su naturaleza carente de lógica para pintar escenarios, personajes y situaciones verdaderamente extrañas. No obstante, aunque es aparente que muchas series de anime hacen uso de la magia, sus practicantes y los poderes que confiere para dar felicia a sus historias. Para evitar que este elemento se sobreponga a otros, se ha aprendido a tratarla de una manera bastante cuidadosa en cuanto a propósitos narrativos. Por esto nos referimos a que si bien la magia en el anime es responsable de frenéticas secuencias de colorida acción, también se aborda con cuidado y se explica con lujo de detalle para que no se vaya a confundir con los otros poderes que podemos encontrar dentro del medio. Series como Dragon Ball y Naruto, por ejemplo, se esfuerzan bastante en crear una dimensión notable entre magia y los otros tipos de proyección de energía que abundan en sus universos, o sea, ki y chakra respectivamente. A pesar de que estas energías tienen un fundamento espiritual y metafísico, no son realmente magia, pues se establece que la magia es más que nada producto de la canalización de fuerzas místicas que existen dentro del mismo universo de sus historias o proveniente de otra dimensión similar. Para distinguirla todavía más, a la magia se le da una metodología casi científica, viéndose limitada por el conocimiento técnico que se tiene sobre ella y que se encuentra en libros, pergaminos y otros medios similares. Esto sin embargo no significa que cualquiera que ponga sus manos sobre estos objetos podría canalizar magia, pues el anime también deja muy en claro que, mientras prácticamente todos son capaces de canalizar energías como el ki y chakra con suficiente entrenamiento, solo unos cuantos pueden hacer uso de la magia, poniendo a los usuarios de la misma manera en una categoría completamente distinta. Escuchen, en resumen, la magia es una forma avanzada de autosugestión. El lenguaje rúnico que usamos para los cánticos es el más eficiente de todos para lograr cualquier hechizo. Reforma el subconsciente humano para que podamos intervenir sobre los principios del mundo. Hablando acerca de la aparenta naturaleza empírica detrás de la magia, también vale la pena hablar de cómo el anime la distingue de la ciencia tradicional y el mejor ejemplo de esto es la serie Fullmetal Alchemist. Aunque los más habidos fanáticos de Harry Potter saben que hay ciertas conexiones entre la alquimia y los hechiceros, la magia en el anime se comporta de una forma completamente distinta, pues lo que vemos en Fullmetal tiene fundamentos basados en las leyes de la física, mientras que la magia en el anime tiene por costumbre desafiarlas en todo momento. Quizá la mejor forma de reunir este reencuentro de la interpretación de la magia según el anime es que las seyes que la abordan la toman como una construcción metafísica muy fuerte que solo unos pocos pueden dominar y su poder desafía la lógica, funcionando casi siempre como un Deus Ex Machina o una forma sencilla de evitar que los escritores se atoren a sí mismos en un rincón narrativo.